Voy a hacerme las pruebitas hoy y ya les dejaré saber. Desde hace aproximadamente una semana, los fanáticos de la emisión Un Nuevo Día de Telemundo se encontraban sumamente preocupados, ya que Adamari López había desaparecido. La presentadora del programa no se había presentado en el foro, sino que estaba transmitiendo desde su casa. Durante mucho tiempo ella decidió guardar silencio, pero ahora, en exclusiva, decidió romper el silencio, y es que ella aseguró que cree que pudo haberse contagiado del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ya que también te contaremos si Adamari dio positivo o negativo a la prueba. Sin más que decir, comencemos. ¡Bienvenidos! Después de darse cuenta que los fanáticos realmente estaban preocupados por ella, Adamari López decidió correr a su cuenta de Instagram a realizar un video en vivo, en el cual confesaba que estaba utilizando una máscara de oxígeno. Y sin dar más detalles al respecto, ella nos contó qué era lo que estaba pasando. Bueno, estoy con mi mascarilla medio poner porque estoy lista para hacerme una prueba de PCR para estar segura de que no tengo nada. Adamari platicó que esta es una medida de precaución, ya que Telemundo ha estado súper al pendiente de todos y cada uno de sus conductores, al igual que de las personas que están ahí en los foros. Por lo cual la empresa está buscando que todos y cada uno de los empleados se hagan estas pruebas para que por una sola persona no haya ahí todo un contagiadero. La conductora de 49 años de edad le adelantó a sus más de 5 millones de seguidores que ella misma se encargaría de compartir la noticia, cualquiera que sea el resultado. Pero de igual manera quiso invitar a sus seguidores a que siguiéramos cuidándonos. Recuerden, importante distanciamiento social, mantener muy buena higiene, lavándose las manos. Efectivamente, tal cual lo dijo la conductora, todavía tenemos que usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarnos las manos súper bien y de no ser necesario quedarnos en casita, no salir. En marzo de este año, cuando todo el aislamiento estaba empezando, Adamari también se sometió a una prueba para saber si era portadora o no de este padecimiento. La artista reveló que poco tiempo antes había compartido tiempo y había estado en el mismo lugar que la actriz, Rita Wilson, antes de su viaje a Australia. Esta actriz había dado positivo al igual que su esposo, por lo que Adamari inmediatamente se preguntó, ¿qué tal si yo también lo tengo? Al hacerse la prueba, afortunadamente dio negativo. La salud de Adamari ha sido un tema que ha estado en los tabloides de todos los medios de comunicación. Tan solo en 2018, ella estuvo hospitalizada por casi un mes por un caso fuerte de influenza. Pero ahora, afortunadamente, nuestra queridísima Adamari López ya regresó a los foros de un nuevo día. Nuestra chaparrita consentida llegó al foro a darnos unas preciosísimas y muy buenas noticias, las cuales se le notan en la felicidad de su rostro. Aquí estoy de regreso. Mis resultados de COVID salieron negativos. Así es, Adamari regresa feliz de la vida. Pero por supuesto, no deja de cuidarse. Recordemos que esta situación lamentablemente todavía no acaba y ninguno de nosotros estamos exentos. Muchísimas personas alrededor del mundo han empezado a confiarse y a decir, bueno, ya me encerré 6, 7 meses, ya me voy a salir ahorita y órale. Al usar mal el cubrebocas, también te puede llegar este padecimiento. Tenemos que hacer énfasis que cada cuerpo es diferente. Así que si el amigo del vecino del taquero de la tiendita de la esquina te platicó, que a él le dio y no sintió nada, puede que a ti no te pase igual. Recuerda que hay personas que han terminado en el hospital y muchas más que lamentablemente han perdido la vida. Por lo mismo recomendamos todavía, por favor, utiliza gel antibacterial. Usa bien el cubrebocas y mantén el distanciamiento social. Y así como Adamari con esa excelente actitud, podremos volver a realizar nuestras actividades normales. Estoy muy contenta de haber regresado a mi familia. Nos vemos todos los días de lunes y viernes. Esto fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido nuevo, así que activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido pasado, te va a encantar. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Pero por favor, nuevamente te lo pido, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.